Karen El cariño de la gente ¡Uy Dios mío! Yo desde que entré yo dije voy a ganar Estoy descolgando mandíbula genuinamente Maltratados estuvimos todos verbalmente los unos con los otros Luego de cuatro meses ha finalizado la casa de los famosos Uno de los realistas con la patencia aquí en Colombia Aquí con los 400 millones de pesos de Karen Sevilla ¡Uy madre! Y esto pesa un montón Hacer ejercicio Estuvimos aquí en una rueda de prensa Donde tuvimos la oportunidad de conocer detalles con la ganadora Karen Sevillano Una mujer que se le echó por tendencia Tanto el cariño también con polémicas Generó discusiones en la audiencia Que sacó tanto lo bueno y lo malo No solo de los participantes sino también del público Porque en redes sociales eso se daba durísimo Y como Marisa Ariza se los ganan y dicen Pues no se bailan y continuemos Música 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 Y con Truqui, por mi parte, súper bien, con una transformación de parte y parte. En el momento en el que yo empecé a conocer a Julián no me gustaban muchas actitudes de él o cómo trataban mis amigas, en específico a la segura. Julián y yo tuvimos muchos conflictos por eso, pero creo que él hizo su proceso de transformación y yo también hice el mío, lo que nos hizo dar cuenta es que en realidad los dos mismos tuvimos ningún problema de fondo. Empezamos a tener una mejor relación. Julián es una persona supremamente inteligente y le gusta enseñar. A mí me encanta aprender y por esa parte conectamos. Desde allí todo bien. Yo le di a Julián un abrazo sincero y como les digo, a Julián yo le deseo muchísimos éxitos en su carrera y si están en una película de cine, allá voy a estar yo pagando el tiquete para darme mi champú y decir, yo viví con Julián Trujillo. Hola, muy buenos días, Maritza. Yo soy creadora de contenido y periodista. Es muy lindo eso que estás diciendo de la transformación. Yo creo que este experimento social fue increíble. Ver el proceso de cada uno desde que entraron, salieron. Qué felicitarte, fuiste tanta tendencia que Sandra quiere saber. Ha sido utilizado hasta para marketing. Tus palabras, tus frases ha hecho un cambio en la conversación de las personas. ¿Cómo olvidar? Hubo un capítulo precisamente que hablas de Julián, donde sentiste esa ira y ese rencor a nivel ya a estallar. También un impacto con ese capítulo porque fuiste tendencia al lado contrario, de que la gente quería una expulsión porque se llegó al límite del irrespeto, de la vulgaridad, de la grosería. ¿Qué recuerdas de ese instante? Mucha impotencia, pero sobre todo tenía la mente nula de encierro. Una persona que siente compasión por el infeliz de Julián Trujillo y por eso no es capaz de responderle como el malvado ese, maldito desgraciado perro sarnoso. El ser humano no está diseñado para estar encerrado. Cuando el ser humano hace algo que atenta contra la sociedad, lo encierran, lo castigan con la cárcel. Y yo estaba encerrada. Yo estaba enloqueciéndome, conviviendo con personas que no quería y sobre todo que yo me sentía agredida. Porque les recuerdo, yo no andaba por la vida agrediendo gente porque sí. Yo recibía ataques, yo recibía también malos tratos y malas palabras y esa es la manera en la que yo encontraba de defenderme ante eso. Luego me di cuenta de que eso tenía que parar porque en realidad yo me estaba sintiendo afectada. En el cielo me tenía nula y creo que a todos, creo que a todos en la casa. Yo creo que hubo un punto en el que todo el mundo dijo, allá adentro no sea café, no, pero ¿cómo así? Que lo domine. Que lo domine porque ¿cómo va a decir eso de tal persona? Entonces, eso fue lo que pasó. Me estaba defendiendo y un capítulo en mi vida que hicieron con mucha alegría. Por temas de formato, cuando entras al confesionario puedes decir lo que quieras. Desde que estés en el confesionario. Es tu momento para confesionarte con el jefe y ahí puedes decir lo que quieras. Basta que si sales ya no puedes agredir a nadie, pero dentro del confesionario es tu momento. Ahí puedes desahogarte y decir todo lo que quieras. En realidad yo siento que si hablamos de maltrato, maltratados estuvimos todos verbalmente los unos con los otros. No hay una persona en ese reality que diga, yo no maltraté verbalmente a otro compañero con el que conviví. Que vos me dijiste algo feo y yo te lo respondí peor y te lastimó. No dudes en acercarte a mí y decirme, Karen, esto me lastimó. Pero si vos me respondes con siete piedras, luego no te quejes porque estás haciendo lo mismo. Yo te digo una piedra, vos me respondes dos, espera tres. Los personas dicen que la casa de los famosos es libreteada. No. ¿Cuántos libretos tuvo acá? Ay Dios mío, mi gente. Ay Dios mío. ¿Ustedes creen que yo iba a aceptar un libreto? Ustedes ya saben. Obvio no, no era libreteado. Ojalá hubiese sido libreteado como para yo ya saber lo que me venía a pierna arriba. Porque cuando uno lee el libreto me dice, ah bueno, ya va a pasar esto. Lo tomo más tranquilo, ya lo maquiné y lo manejo mejor. Pero, uy, en esa casa en un solo día pasaban tantas cosas. Uno reía, uno lloraba, uno gritaba, uno peleaba, se acostaba, se pedía perdón. Eso era una cosa loca. Nada de libre, nada de libre. Ojalá hubiese sido libre. En estos 128 días ellos estuvieron todo el tiempo en el departamento de psicología que estuvo muy pendiente de ellos. Cada uno, cada uno simplemente tenía que pedir el momento que tuviera el psicólogo. Y se cuadraba la cita, al final casi todos tuvieron ese privilegio de ir constantemente. Hacía parte de pronto de esas propias estrategias de poder. Pero funcionó en algún momento y alivió en algún momento el psicólogo. Por supuesto, pero por supuesto. Hasta ayer estuve en el psicólogo. Hasta ayer yo estuve en el psicólogo. El psicólogo me sirvió de manera increíble. Allá en el encierro uno tiene muchos pensamientos. El peor enemigo en el encierro son tus propios pensamientos. Ni siquiera la gente a tu alrededor. Tus pensamientos te cogen, te tiran al piso, te hunde y a Dios no te paras. Bondea y no te paras. Cuando fui al psicólogo me dio muchos ejercicios de respiración que podía hacer para calmar la ansiedad. Muchas herramientas que yo pude utilizar dentro de la casa para poder tener una mejor convivencia con los demás. Y como les digo, a mí me encanta aprender. Yo todo lo que aprendo lo pongo en práctica y así lo hice. El cariño de la gente. ¡Uy, Dios mío! Yo no puedo entender. Me han regalado flores, flor tejida, cartas. Me han regalado cuantas cosas han tenido en la mano. Y un maletín. Y un maletín. Eso también me lo regaló la gente. Muchas gracias, muchas gracias. Pero el cariño de la gente es lo que más me ha emocionado. Ayer gritaban, déjenla salir. Déjenla salir. Y yo estaba que me convertí en el gato volador. Tres, pala, palica. Y caía encima de la gente a las arrojas. ¡Ay, qué emoción tan fuerte! Si yo estoy de aquí saliendo, mami. A mí. A mí que me llamen palo. Y antes, yo ya hice algo actoral. Para que sepan, yo estuve en una película. En cines, mi amor. En cines. Pero pues no fue un papel muy importante, pero no me importa. Yo actué y aprendí. Y de todas las personas a mi alrededor, yo siempre les apoya, les enseñaré a actuar. ¿Se acusó? El marido tiene moza. El marido tiene moza. El marido tiene moza en la casa y está moza y moza. Pero esto yo no fue como el segundo día que yo leé esto. Sí. Estoy descolgando mandíbula genuinamente. Uy, Casanova rompieron, mi gente. Cali, nos vemos. Sí que sí. Cali, me cansé. ¿Sí? Soy national y quiero estar internacional. Vamos para encima. Ya ha vuelto el perro, se acabó una rabia. Tengo una propuesta por ahí. Pero lo estoy pensando muy fucking bien porque eso está encima. Y yo acabé de salir de aquí y necesito terapia psicológica. Yo desde que entré, yo dije, voy a ganar. Yo me senté en la silla amarilla y le dije a todos bienvenidos a mi casa. Y no es por ego ni por sobrar, sino porque la vida me ha obligado. Yo creo, yo nunca he pisado en una universidad. Todo lo que yo sé y el vocabulario que ustedes me están escuchando lo aprendí espíricamente. Porque amo la educación, me encanta aprender. Y entonces la vida me obligó a creer en mí, a agarrar todo lo que tenía a mi alrededor y a hacer lo mejor que pudiese. Y ganándose el corazón del público... ¡Ay, lo hicimos! ¡Lo hicimos! 400 millones de pesos. ¡Karen! ¡No! 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 Ve a la puerta y apaga las luces de mi casa. ¡Sí, mi lindo! Grábenme en cámara lenta. Aquí voy, jefe. Y gracias. La di toda. Sepan que la di toda. ¡Karen Sevilla! ¡No! ¡No me caeré! No me grites. No, si me estoy hablando de... No te burles de mi cara. No me grites. Así que amo, digo que no hay quien tiene maica, maica. ¡Kachisme! ¡Kachisme! ¡Eh! Te invitan a que se suscriban a mi canal. Se los garantiza aquí como siempre con la mentor de información de la cultura y el entretenimiento. Entrevistas, subordinades, apuntar rojas, estrenos, premieres y muchísimo más. dejemos saber en los comentarios también de qué ciudad o qué país me están viendo nos vemos en el próximo video